Merece infiel con el agua Merece infiel con tus libros Porque poseen tus ojos Infiel con la toalla que usas Que seca tu piel mojada Merece infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo Cómo no quieres que yo tenga celos Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Merece infiel con la seda Que envuelve en tu cuerpo cuando estás durmiendo Merece infiel con tu mente cuando te disparas Y no estoy presente Merece infiel con las joyas Que enlazan tus manos sin tenerlas mías Merece infiel con tu ropa Que se desliza en tu cuerpo Merece infiel con tu espejo Que te contemplaras nudo Merece infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Merece infiel con la seda Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo Cómo no quieres que yo tenga celos Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Cómo no quieres que yo tenga celos Si cuando me amas me subo en tu cielo Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Mi vida no existe sin tus pensimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Vivo pendiente de tus lagas que no quieres ir No quiero que nadie te vaya No quiero que nadie te quede Meинаje muestra Vivo pendiente se la luna No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Vivo pendiente sumer Gracias.